Mírense esto por favor, mírense esto Uy, se veía un suplex para finalizar la lucha La reina está buscando altura Mírense esto que se viene acá ¡Bum! ¡Uno! ¡Dos! ¡Oh! Casi, casi, Charlo, 13 veces campeona de WWE, compadre ¡Oh, loco! ¿Cómo se salió de eso? Nadie lo puede creer Nadie lo puede creer Se acaba de salir, por favor, ahí está, doble pantalla La enterró de cabeza, viejo La enterró de cabeza, dos Y el contenido no prospera Ha sido una lucha bastante decente Pero durante toda la contienda La gente del público está ¡We want Becky! ¡We want Becky! Y recién ahora están diciendo ¡This is awesome! Recién ahora, después de una tremenda lucha Yo creo que le han faltado el respeto Al decir We want Becky, porque de verdad Honestamente, ¿quién quiere que Becky Lynch regrese y sea doble campeona de nuevo? Nadie, nadie quiere eso Charlo la está midiendo La está midiendo para hacerle lanza, patada, no sé qué Figura 8 La está midiendo Algo se viene Se la saca Rhea ¡Uy! Contra el esquilero, viejo ¡Ah! ¡Wow! De verdad quisiera ver Eso no doble pantalla ¡Ah, loco! De verdad cuando se pegan en la cabeza O en la nuca Es bien doloroso Ahí está la reina Sobándose La nuca Rhea Ripley está tratando de darse cachetada en la cara Para ver si despierta y hace algo Pero esto no se ve bueno para ella Cuidado, cuidado Que la reina puede negar con la mano ¡Uy! Cabeza directamente en el pote Y está aprovechando la Charlo Para ¡Uy! Torturar la pierna Cuidado, cuidado Lo que se viene Lo que se viene Patada contra la escalera Tres Tres en línea Pero no la pueden descalificar por eso No la pueden descalificar por eso Ahora se viene la figura 8 La tiene La agarra La cruceta La palanca La figura 4 La figura 8 Charlo es campeona ¡Vamos! Charlo es campeona Número 13 Trece veces campeona mundial Se rinde Rhea Ripley Está a punto de rendirse ¡Vamos! 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 ¡Se rinde! ¡Se rinde Rhea Ripley! Charlo es Flair Trece veces campeona mundial De WWE Les dije La reina va a ganar el cinturón de Raw, ahí está Charlotte Flair campeona mundial de Monday Night Raw, 13 veces campeona de WWE, la gente está buchando, la gente está celebrando el público en la mitad está viendo a Becky Lynch puede aparecer ahora Nikki Cross pero no, Charlotte está enterísima y ahí está, ahí está ahí está, ahí está, ahí está ahí está, ahí está, para los que no lo crean Charlotte Flair, nueva campeona de Monday Night Raw después de una lucha espectacular, vimos Monsau, vimos patadas, vimos figura 4 vimos de todo, dieron una tremenda lucha merecida la victoria de Charlotte Flair y tremenda defensa titular de parte de Rhea Ripley quien fue capaz de defender su título espectacularmente contra la reina Charlotte Flair muy bien por estas dos féminas se la pegaron, ahí está por favor, miren miren que hermosura de Monsau, se pegó la reina Charlotte Flair hacia afuera del ring, de verdad tremendo pedazo de lucha chicos de verdad he tratado de mostrar lo más que puedo la cámara, recuerden el copyright es fatal en los eventos así que estoy haciendo lo más que puedo demostrar en las cámaras ir flipeando la cámara para poder de esa manera poder mantener los videos pero eso fue el principio del fin Super Natural Selection yo pensé que eso era todo pensé que era todo pero luego le reventó la pierna contra la escalera ahí está se la reventó y con eso ya le hizo tres veces lo mismo y era el final de Rhea Ripley sí o sí y con eso la figura 4 luego figura 8 devastó a Rhea Ripley al nivel de rendirse de esa manera ante la reina Charlotte Flair que retiene su reinado como mayor campeona en la historia ya nuevamente campeona de WWE Charlotte Flair 13 veces campeona Bow Down to the Queen ahí está la reina